Toda la próxima semana no vas a tener tu celular. ¿Durante una semana? Por favor, organiza una reunión con Amanda y Janely. Urge que las cuatro hablemos lo que me acabas de contar de género. Es muy grave. Por supuesto, dalo por hecho. Y acuérdate, la más importante eres tú. Date el tiempo que necesites para pensar qué vas a hacer con Franco y con tus papás. No seas impulsiva, piensa bien las cosas. Muchas gracias por escucharme y por aconsejarme. Bueno, pues te mando el contacto del especialista para tus dudas sobre la condición de Franco. Sí, gracias. De nada, nos vemos ya bien. Chao, bye. Amiga, estoy que me ataco. Me acaban de contar que Franco renunció. Está padrísimo. Ay, debería donar a la beneficencia todos esos vestuarios que usé en la televisión, en el cine, en el teatro. Ay, para aquí, mira nomás. Sí, tita, está increíble. Y hazle caso a Ricky y David, que dos en el cuarto que era mío y de mi mamá. Porque, la neta, no creo que regresemos acá. No, no, mi amor, no. Y pregúntame por qué. No, espera. ¿Eh? Espérame, estos álbumes son como versión antigua de Big Craft. Sí, bueno, sí, algo así. Ay, ojalá yo hubiera sido lo guapa que eras tú. Ya, Julieta. ¿Qué? ¿Por qué andas con ese asunto obsesivo de la belleza? X. Pero mejor cuéntame por qué dejaste de actuar. A ver, siéntate y cuéntame. X. Ay, no, no seas así. Bueno, pues es que a veces el destino te lleva por otros caminos y, pues, hay que adaptarse a los cambios. Yo digo que lo hiciste después de que mi abuelo murió, porque te tenías que encargar de mi mamá. Mira, la verdad, Julieta, no me gusta hablar de eso, porque él estuvo muy enfermo y tu mamá y yo sufrimos mucho por él. ¿Ah, qué, no? ¿Qué, murió en un accidente? Sí, claro, sí, bueno, mira, luego te cuento. Oye, ¿qué tal si preparamos unos saquitos de pollo? ¡Ay, qué rico! No, 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 cuéntame, cuéntame, no. La verdad es que tengo de hambre. No, cuéntame, cuéntame. Que haga su berrinchito y ya que se sienta miserable, que nos pida perdón y todos felices. Y si no, dejamos que pasen unos días y seguro que nos ruega que volvamos. Lo bueno es que tenemos un guardadito para emergencias porque si no, oye... Lo que no puedo dejar de pensar es cómo sintió que nosotros le espantamos a los galanes. ¿Quién sabe? O sea, que Axel resultó ser igual de patancito que su tío, ¿verdad? No, no pensé que fuera a reaccionar así. Pues obvio, él es su tío y tú eres una personita nueva en su vida. ¿Cómo por qué te iba a creer? Pero es que no es porque sea su tío. Es que entonces Axel es el clásico chavo que no se da cuenta de sus comentarios y comportamientos machistas. Parece que todos los hombres tienen ese pensamiento precargado. Bueno, la neta como mujer es bien cansado tener que soportar esa faceta de hombre primitivo. ¿Qué vas a hacer con el profe? No sé, dejar el colegio. Además, es ridícula. Ese no es plan. Sí, no. No, tienes razón, no tiene sentido. Además, después de todo el apoyo que me dio Genaro, Amanda, Manuela, Paloma, ya parece que voy a dejar de estudiar. Y además que ese profesor no voy a dejar que pisotee mi dignidad. Ok, pero entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Ay, por favor, Franco, dime que sí estás. Ay. ¿Ya hablaste con Franco? No, y ya estoy con esa ansiedad de cuando no te responden. Ni siquiera se dignó a responder mis mensajes. Y aquí en su depa parece que no está. Pero de aquí no me muevo hasta que regrese. Y entonces va a tener que hablar conmigo. Entonces, Leandro le pidió que me despidiera. Bueno, no exactamente. El licenciado Gobea me solicitó apoyo porque estaba muy preocupado por su hija. Ya que sus múltiples ocupaciones como maestra no le permitían estar al tanto de la niña. Y a usted le pareció una petición razonable y por eso accedió, ¿no? Tal vez me extralimité al quitarle sus clases. Pero el licenciado me aseguró que era por el bien de su hija. Y que además él se haría cargo de todos los gastos de la niña. Supongo que eso fue un alivio para usted, ¿no? No voy a discutir eso con usted. Lo que sí le pido es que no le diga a Leandro que hablamos. Usted tampoco se lo dirá. No, yo tampoco se lo voy a decir. Y le voy a dar un consejo, rector. No se extralimite en sus consideraciones hacia la vida privada de sus maestros. Porque eso le puede traer serias consecuencias después. Buenas tardes. Buenas tardes. Berni, estoy súper triste. Llevo todo el día encerrada en la casa de mi tita Ángeles. Y además estoy segura de que mi mamá me va a quitar el cel. Por eso mejor te escribo antes de quedarme incomunicada. Pobre de ti, Jones. Aunque la verdad, sí merezco que me quite el celular. Me he portado muy mal. Solo siento feo porque hoy es sábado. Mis papás se fueron a trabajar. Estoy sola y ni siquiera me han escrito. No quiero pensar que solo me usan para medio tener una relación. Eso me pone triste. ¿Qué? ¿Y si hablas con tus papás y les dices cómo te sientes? Es que nadie entiende que para mí lo más importante es tener una familia igual de bonita que la tuya, Berni. Solo espero algún día tener unas vacaciones con mi papá y mi mamá. Y tomarnos fotos y viajar en avión. Y esas cosas que ustedes siempre hacen con sus papás. Manuela, estoy saliendo a recoger a Julieta en casa de Ángeles, ¿ok? Para ser sábado estuvo pesado el día, ¿no, licenciado? Bueno, es que ya vamos de salida. ¿Y qué sabemos del tal Pablo? ¿Ha estado rondando a Manuela? Bueno, la verdad es que no le tengo buenas noticias al respecto, licenciado. ¿Y tú cuándo te mudas a tu departamento? ¿Ya tienes fecha? ¿Ya te vas a mudar? Sí, la próxima semana me voy a mudar a un departamento donde tú vas a tener tu cuarto para que puedas ir cuando quieras. Te voy a extrañar. Yo también. Pero vamos a estar más juntos que nunca, te lo juro, ¿sí? La próxima semana, además de tu mudanza, tenemos una cita con el nuevo doctor. Lo tengo claro. Ahí voy a estar con ustedes. Voy por un té. Mañana de la mañana no te voy a poder ver porque tengo un pendiente importante que tiene que ver con Damián. Sí, te entiendo, pa. Eso. Tu cuarto está padrísimo, ¿eh? Este plan de cenar solos en sábado me quita 10 años de vida. Oh, 10 años. 10. Podríamos estar en un restaurante nice, en donde van los influencers. Nuestra cena está perfecta, Julieta. Y más para alguien que está castigada. Porque ya pensé en cuál va a ser tu castigo formal por haber hecho este reto de desaparecerte. Toda la próxima semana no vas a tener tu celular. ¿Durante una semana? Pero por lo menos voy a tener el celular chafita que me compré para mensajearme con mis amigas. No, no vas a tener ninguno de los dos. Papá, por favor, necesito hacer mis tareas y proyectos y para eso necesito mi celular. Y tu mamá dijo que no, es no. ¿Estás desenojado conmigo? ¿Tú qué crees? Ya terminé. Pero primero levantas tu plato y quiero aquí tus dos celulares.